Hola Gastón, buen día, bienvenido. Muchas gracias, buen día, gracias por la invitación. ¿Cómo anda Montironi? ¿Qué cuenta? Bien, acá trabajando mucho, viendo un poco y analizando lo que pasó esta primera mitad del año. Complicada, ¿no? Complicada, con respecto al 2023, vemos que hubo un 20% menos en nivel de actividad, digamos. Mucho, ¿eh? Sí, en este primer semestre. Y bueno, con mucha coyuntura de la que podemos ver todos en la industria. Y ahora, con meses, a principios muy golpeados, a principios de año muy golpeados. ¿Fueron muy malos esos primeros meses, Gastón? Fueron malos y además que... La devaluación los mata. Sí, la gente, todo este ajuste del gobierno se vio impactado, obviamente, en los bolsillos de los consumidores y nos quedamos exentos nosotros de eso. Además que no acompañaba la financiación. Recién ahora están empezando para hacer algo de créditos, algo de financiación atractiva. ¿Son créditos de las terminales o también de ustedes? No, siempre trabajamos con bancos. ¿Con bancos? Con bancos. Está bien. ¿Cómo es el trabajo? Depende de la terminal. Hay terminales como, por ejemplo, Ford, que tienen una alianza, digamos, comercial con el ICBC. Entonces, algunas tasas son no subsidiadas, pero ayuda la relación y la alianza que formaron. Entonces, ahí tenés buenas tasas, sobre todo con Ford. Después, Fiat tiene su también financiera. Y algunos bancos que trabajamos, como cualquier banco privado, Santander, Superbill, se trabaja y se simulan créditos. Hoy en día hay opciones para el consumidor final que pueden estar muy interesantes. Gastón, la brecha entre el dólar oficial y el blue. Que la gente tiene el blue, va, cambia. Va a ustedes que tienen el auto en dólar oficial. ¿Ha ayudado un poquito? Sí, y lamentablemente, no sé si es lamentablemente, pero seguimos siendo muy sensibles a eso. Y nosotros lo vemos todos los días en los salones. El dólar queda un poquito planchado y está tranquilo. Empieza a subir, bajar y la gente empieza a moverse mucho en los salones viendo esto. Y lamentablemente todavía no estamos muy acostumbrados a un dólar normalizado, digamos, por alguna manera. Pero sí, sí, afecta. Afecta a la industria y a las ventas. ¿Y notas un repunte en estos últimos dos meses? Sí, lástima que estos dos meses, no sé si estos dos meses, pero hubo mucho feriado, muchos meses cortos, días hábiles, pocos. Y eso no nos ayuda a comparar con los meses del año anterior. Entonces, vemos caída con respecto al mes anterior y al año anterior, sí, estos últimos meses. Pero también tengo que analizar eso. Los días hábiles, los feriados. Bueno, entonces, se ha mejorado, pero a nivel, si saco mes entero, no, estamos muy parejos. Y yo creo que lo que viene hasta fin de año va a ser parecido al año pasado o un poquito menos. Estamos estimando 350.000 unidades, más o menos. ¿350? Sí, 340, 350. Antes se decía 380. Hay colegas tuyos que me han ratificado que hasta tienen fe que vamos a llegar a 400.000. ¿Vos lo crees demasiado optimista? Sí, sí. ¿Sí? No se sabe, ¿viste? Por ahí hay alguna activación del gobierno en algún plano o tienen pensado algo, alguna condición que se cambie y puede repuntar. Pero hoy en día, por lo que pasó y por lo que vemos, era 380 y ahora se calculó la baja un poco más, según este primer semestre. Entonces, yo prefiero no apuntar tan alto. Ser cauto. Sí, tal cual. Gastón, ¿cómo están ustedes con las diferentes marcas que trabajan? Bien, por suerte tenemos marcas variadas, digamos, dentro del grupo Stellantis, con Fiat, con Jeep y con Peugeot, Ram. Marcas también dentro de la misma Stellantis, muy diferentes, con Jeep ahora que está apuntando y está creciendo bastante sus productos y sus ventas. A diferencia del año pasado, que Jeep estaba muy planchado. Hoy en día, ¿viste? Está, sobre todo por los importados. Sí, 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 sí. Imagino que estaba hablando que los importados de este año van a ser el 30%, 40%, han vuelto, han vuelto. Entonces, Jeep es una marca linda, con autos buenos y tenés el Peugeot, que ahora se viene un lanzamiento importante, el caballito de batalla del 208 y Fiat con el Nacional Cronos, que está tratando de ajustarse en los precios y el poder adquisitivo de la gente. Fue el auto más vendido del año pasado. Sí, hace ya más de un año. Sí, 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 sí. Y hoy en día cuesta, porque también tenés esta competencia con los importados. Entonces, se tiene que terminar de ajustar para mí un poco el precio y el poder adquisitivo de la gente para que vuelva a ser el caballito de batalla. ¿Y Ford? Que por ahí... Y Ford es un clásico. Sí, y es una terminal bastante que trabaja con proyecciones y por lo general cumple sus análisis y tienen productos muy buenos, digamos, y precio-calidad. Hoy en día una Territory... ¿Cuánto sale? La Territory está entre 35 y 38 millones de pesos. ¿Millones de pesos? Sí, 35 y 38 millones de pesos. Y es un auto que, si vos lo comparas con algo del segmento, está muy bien catalogado y un precio competitivo, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y la Ranger, producción nacional, cuando se lanzó, tenía un precio que la gente iba corriendo los salones y después, con todo lo que pasó, se subió un poco. Pero sigue siendo una novedad. Qué competitivo que es ese segmento de pick-up, ¿no? Sí, fuertísimo. A nivel mundial creo que Argentina somos los... Cabecera en cuanto a pick-ups, porque no puede ser que la cantidad de pick-ups que haya acá después salga a cualquier país de Sudamérica y no hay tantas opciones como acá. Yo sé que ayer un amigo me comentaba eso, porque yo le decía que tenía entrevista con todos los referentes del CELTA y me decía, ¿y el tema pica? ¿Por qué hay tantas? Sí. Hay muchas y hay... El mercado lo válida. El mercado lo válida. Y bueno, el mercado rural o todo lo que es el agro también empuja mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y dentro de nosotros es un segmento bastante importante y pesa mucho, ¿no? Gastón, en cuanto a planes y proyectos de Montironi, ¿en qué andan? Nosotros, como siempre, tratamos de seguir evolucionando dentro de la empresa, tratando de fortalecer todos los que son los mandos medios, muy importante para nosotros. La parte organizativa también, fortalecer. Estamos asesorados, viste, seguir creciendo. Por más que sea una empresa familiar, nosotros apuntamos a la profesionalización. Tener buenos mandos medios que sean fuertes y que reporten a los directores y a los gerentes generales también nos ayuda. Pero siempre trabajando en eso y un poco en el día a día como se puede, ¿no? O sea, nosotros confiamos en los recursos que tenemos, pero siempre está bueno, viste, no alejarse mucho y estar ahí en el día a día para entender qué es lo que pasa de primera mano. Gastón, ¿hay stock en todas las marcas? Sí, hay stock, hay stock. Hay que estar cuidadoso con ese tema porque no es como antes, no es como hace seis meses, que si teníamos stock, a pesar de lo que te piden, que objetivos, es casi lo que tenés en stock. Entonces, no podemos tampoco nosotros jugar, desestockearnos. Pero no son la demora de las entregas del año pasado. No, al contrario. Hoy en día, por ejemplo, planes de ahorro, hoy en día planes de ahorro, está prácticamente el día, digamos, y es un canal muy fuerte hoy plan de ahorro. No sé si lo han comentado algunos colegas, pero lo convencional, lo tradicional, bajó mucho con respecto al plan. Y eso es también en estrategias de los terminales, ¿no? Pues derivan autos a ese canal porque había cierta deuda de autos, entonces te van haciendo ese equilibrio. Pero no lo veo mal, o sea, hoy en día, tanto en los planes como en los salones, prácticamente no hay demora, ¿no? Salgo algún modelo puntual, ¿no? Sí, sí, sí. Gastón, si tenés que definir cómo va a terminar este 2024, le tenés que poner un título, ¿cuál le pones? Yo le pondría leve mejora o ilusionado con lo que viene, no solo este segundo semestre, sino con lo que viene después de estos años, ¿no? De ya una estabilización, digamos, económica o algunas pautas comerciales y económicas que ayuden a la industria. Gracias por venir, Gastón. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ver el video.